Más de la mitad de los alimentos que producimos en Europa acaban en la basura. ¿Cómo es posible este injusto desperdicio? Para empezar, los productores descartan los alimentos que estéticamente no gustan, aunque sean aptos para su consumo. En el procesado y transporte, se pierde otra parte. En las tiendas, por la manipulación y el deterioro, también se desperdician alimentos, pero somos los consumidores los que tiramos la mayor parte. ¿Compramos demasiado? ¿No conservamos adecuadamente? ¿O confundimos las fechas de caducidad y consumo preferente? Tú puedes cambiar esta injusticia. Graba un clip metraje de un minuto sobre el consumo y desperdicio de alimentos. Difundiendo todos los vídeos, haremos que cada vez más personas se conciencien sobre este problema. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal!